3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 6, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 2, 1 6, 3, 1 7, 2, 1 6, 2, 1 7, 1 6, 2, 1 7, 1 8, 1 7, 1 El amor es el amor Hoy es la vida con nosotros ¡Lelé, lelé, 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 mazalí! ¡Lelé, lelé, lelé, mazalí! ¡Bare, carjam, que mazalí! ¡Lelé, lelé, 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 lelé!